Canal Puebla.com Estamos en el espacio de Claudia Contreras Hola mi Virgo Tú que todo lo ves serio Que todo es la perfección, la tranquilidad Ya, aliviánate mi Virgo Ahora sí que rompe el turrón Y cree que las cosas no son perfectas No le exijas a la gente Lo que no te puede dar Trata de buscar más economía Porque andas enojado de que no te ha llegado Una lana o no te la han pagado Tú sabiamente espera Ya sé que te desesperas Pero lo vas a lograr Elige lo que quieres ver Canal Puebla